Que tal gente, bienvenidos a este video Capítulo 12, parte 12 De Assassin's Creed Origins Nos creamos que íbamos a hacer la misión La libertad se toma Y luego vamos a ir A jugar con el fuego Pero primero vamos a libertad se toma Vamos, comencemos La misión está a 700 metros Esto le equivale a que está lejos Así que Primero vamos a A ver que hay aquí de alto Y de ahí vamos a ver escudo Ok Vale Y vamos al mapa para ver Que distancia es Y no tenemos para transportar Así que no hay problema No hay problema Tenemos Nuevo objeto Vamos OUCH Me pegué muy feo Caballito Lento caballito Eh mi caballito ¿Quién es mi hermoso caballito? Cinta 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 ¡Vamos! ¡Vamos! Tinta Cinta Cinta Es una masacre. Por los dioses. Guau, un Mazatle, ¿verdad? ¿En serio? No manches, pero sí Mazatle del Feo Los mataron y luego dejaron aquí sus cazadores Guau Ahí viene uno para acá Pero que inocentes, gente que mataron a estos inocentes, gente, ¿verdad? No tienen cabezas de pensar Porque debe matarse ¡Ahí voy! ¡Qué finta morro! Oye Ya está Venga Venga, 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 vamos a encontrar esto Ok, es acá Disculpa por si corté un poquito en hablar, Valle Porque como estoy haciendo rápidamente esta emisión Lo corto ¡Valle��, venga, ven! ¡Vale! Bien, quemadito. ¿Qué hay que comer, soldado quemado? La amada de Hapti querrá esto de recuerdo. Eh, no huyas. Tramposo. Mira, tramposo. ¿Por qué me echas bomba y te vas? ¿Por qué tramposo eres? Ya muere. Vamos para allá. Huye, huye, huye. La amada de Hapti querrá esto de recuerdo. No. Muy bonito. Venga. Es que, es que quería matar uno. Pero, ya, no voy a hacer eso. Ya no voy a hacer eso. Ya no voy a hacer eso. Quería que lo tuvieses tú. ¿De qué me sirve un brazalete? Mi hijo crecerá sin padre. Gracias por contármelo. Eres un buen hombre. Pero, ahora, déjame en paz, cometen. Solo soy una viuda más gracias a los romanos. De esta otra guerra no habla nadie. Ok, misión completada. Vamos a la siguiente misión. Equipo, vamos a eliminar el arco. Y vamos a hacer jugar con fuego. Vamos a terminar esta misión. Vamos. Vamos cabellito. Hay bandidos ahí. Vamos para acá. ¡Yo! ¡Yo! ¡Oh, yeah! Vamos. Entiéndelo, Bayek. No he trabajado siempre en maravillas arquitectónicas como este acueducto. Fui un joven imprudente e inventé varias formas de matar y destruir. Una de ellas esta sustancia terriblemente inflamable. ¿Sustancia inflamable? Sí, con un potencial destructivo capaz de tal sufrimiento que juré no producirlo jamás. Pues el general lo está fabricando. Y fuerza a mi pueblo a armar las balistas en una guerra contra su propio país. Maldito orgullo. Tendría que haber quemado mis notas. El general Agripa las habrá encontrado. Entonces debo detener a Agripa. Haz lo que te dicte la conciencia, Bayek. Pero entiéndelo. No puedo conspirar contra un general romano. Independientemente de cómo me sienta. Recupera la fórmula y la destruiré. Mi conciencia no puede cargar con la inmolación de Egipto. Que Júpiter te proteja, Bayek. Ok, gracias. Me horroriza pensar lo que Agripa hará con mi arma. Date prisa. Ok, voy para allá. Ay, ay, ay. Me caí ese mal. A él. Me voy a ir, Cleo. ¿Cómo que? ¿Cómo me bajó vida? ¿En serio? No me digas que está vigilado porque sí lo veo. ¿Cómo que estante? ¿Hablas egipcio o hablas? El otro idioma. ¡Estándar! ¡Hijo! Bien, Mayek. ¡Hijo! 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 ¿Qué hace, Mayek? No, pues sí. Ninguno va. ¡Hijo! ¡Eh! ¡Pedafinta, morro! ¡Hijo! ¡Hijo! ¡Pedafinta, morro! ¡Ay! ¡Hay! Piena, morro! ¡Hijo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Tengo que matarlo, a este también. Bien, vayaca. Dios mío, ¿cómo se metió ese, si no, le iba a matar? No, iba a matar a ese también. Pero bueno, por lo menos vencimos a los dos, un comandante y un capitán. Así que, ya estoy mejorando. Vamos. Ahora vamos a ir a aceptar la muerte que hicimos a ese general. Vamos a confirmar la muerte para que pueda ya conseguir esta misión. La zona está prohibida. Agárate. Sí, corre. Sí, ya está matada al comandante. Ah, no. No. No, 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 no. No, 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 no es justo. Sí, lo maté. No, 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 no no es justo si te mate no digas que no bueno, te voy a matar pues no te vi es que para que lanzas fuego de humo solo dos cubatas en eso luchan limpio de verdad, luchen limpio sean valientes enfrentándose conmigo ay, ay, ay es que si Guajamas conocerá la paz iré al campamento Sarayina para descubrir si en esta carta hay algo de cierto me vale me llevo con este me llevo con este por qué me hacen esto juego, por qué, si ya lo asesiné, por qué quieren que vuelva a asesinar al revés ¡así está! ¡ay! ¡es tu! ¡es tu! ¡es tu el otro momento! ¡sí está! ¡ah! Ok, seguimos bien, agáchate Agáchate, agáchate A ti te quería, venga Por fuera Ven, sígueme Mueve Uy, por poquito Uy, no, vaya, no, 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 no Ok, gente, tengo un plan Mataré a ese tipo Y ya, procedo del video, va Así que cortaré en este momento Cualquier aliado de monstruos y demonios morirá, general Han usado la fórmula Tengo que destruir las reservas de esa sustancia ¡Venga! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Estamos en consumación! ¡Estoy aquí! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Venga, venga, venga! Vamos a encontrar la fórmula. ¿Qué es este? Y te atrevo a moderte aquí en Bayek. ¡Yayay! ¡Mejor voy ya! ¡Evvv! ¡Res mechanisms! ¡Vamos! ¡No importa! ¡Se no dejuego, extrêmement! ¡Vamos! ¡Vamos, este es él. ¡Vamos! 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 ¡ ¡Venga! por aquí debe haber algo importante. ¿Nada? ok ya matamos a los capitanes ahora vamos a destruir esa maldija a Vitruvio le gustará saber que su fórmula está en buenas manos bueno me faltó cuatro tesoros, bueno tres tesoros más pero... ahorita es importante hacer las misiones así que no vamos atrasándonos por eso lo bueno es que matamos los cuatro, no... si tres jefes de ese lugar que son el capitán, el general y ya los capitanes ya vencimos a ellos y entre más, más, mejoraré mi arma para que puedan derrotar fácilmente los enemigos y entre más, más, mejoraré mi arma para que puedan derrotar fácilmente los enemigos y el general agripa no se rindió de muy buena gana no se rindió de muy buena gana ah... era un buen romano pero nunca comprendió que eso no excluye ser una buena persona Flavio alimentó el orgullo y la ambición de Agripa con sueños imperiales me temo que el camino que llevan sus seguidores traerá más muertes confío en que sólo las de ellos pero eres un buen hombre, Vitruvio lo noto en tus palabras y en tus actos trato de serlo, Vayek de Siwa muchas gracias otra vez eres sin duda el protector de tu pueblo bueno gente ya completamos la misión a ver, vamos a hablar con él Vayek esta región es mucho más segura desde que aflojaste el lazo del general estoy escribiendo un libro de arquitectura será mi gran obra vale, que pasa que a vos lo ves Vayek esta región es mucho más segura desde que aflojaste el lazo del general estoy escribiendo un libro de arquitectura será mi gran obra ok como pueden ver tengo una nueva misión más tenemos que ser nivel por lo menos 35 o 40 para hacer todas las misiones por lo visto máximo nivel 40 de este juego para hacer niveles y equipo no tenemos nada bueno por lo menos por el momento no tenemos por el momento no tenemos por el momento no tenemos un escudo me encanta ese escudo me encanta ese escudo pero tengo que ser 33 por un puntito más me encanta ese escudo y y pues esto ha sido todo y espero que les gustó se divirtieron y chala chala y nos vemos para la otra ocasión un saludo hasta luego cuídense mucho bye 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 y